Buenos días Buena movilidad Hace un poco el calor Arriba y adelante Con una pierna van marcando ahí Contigo, siempre con la misma No cambien, dale, siempre igual Cambien, a la otra, dale, lo mismo Bien Ahora sí cambian A la otra pierna, dale Sigo, 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 sigo Bien A uno y a otro lado, abajo Bien 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!